El Secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet Chemor, en representación del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia de conmemoración del quincuagésimo aniversario de uno de los espacios culturales y de interés turístico más importantes de México y del continente americano, el Museo Nacional de Antropología. El museo es orgullo de la nación. Generaciones de mexicanos han accedido al pensamiento de nuestras culturas originarias a través de este proyecto que nació con la vocación de ser el mayor y más completo instrumento educativo de la patria. Hace medio siglo que este recinto cumple esa misión, al hacer de la museografía un relato con la permanente convicción de inculcar en sus visitantes el entusiasmo por nuestra historia. En el evento, el Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, señaló. El museo cumple medio siglo de ofrecer, con nuestras raíces milenarias, el ejemplo vivo de la continuidad cultural de México. Me refiero a la enorme riqueza y belleza de nuestro pasado y al mismo tiempo a la cultura indígena viva, el mestizaje que en siglos ha conformado la asombrosa sensibilidad de nuestros pueblos. Los titulares de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes estuvieron acompañados, entre otros invitados, por el doctor Miguel León Portilla, la doctora Yolo Xochitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional, Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, y María Teresa Franco, directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué ha sido este museo? En él se alberga, se custodia y se muestra la riqueza enorme de la cultura mesoamericana y de las culturas del norte de México. Somos una cultura originaria, una cultura que se desarrolló por sí misma, una de las pocas culturas originarias que ha creado la humanidad a lo largo de los milenios. El titular de la CEP y el presidente del Consejo recorrieron la exposición Los Códices de México, Memorias y Saberes, magna muestra que se presenta en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional de Antropología. Asimismo, Emilio Chuaifet Chemor entregó al pueblo de México el Códice Chimalpaín, documento fundacional de la nación repatriado por el Estado mexicano en un hecho histórico. El Museo Nacional de Antropología resguarda un acervo de cerca de 60.000 piezas, entre las que destaca la Piedra del Sol. En sus grandiosos espacios se expone la historia del hombre y en especial de los primeros pobladores de América con 12.000 años de antigüedad. Visítalo y vive la historia de México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes